¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Lucia Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. ¡Hola chicos! Bueno, bueno, estamos aquí porque tenemos una misión. Lucia, siéntate aquí. ¿Cuál misión? Si os acordáis, en el vídeo anterior, el payaso nos robó los pop-its. ¿Verdad? Estábamos aquí tan tranquilos, nos poníamos a jugar a los pop-its y de repente apareció el payaso y se los llevó. ¿Vale? Salió por la puerta. Pero estamos seguras que el payaso anda cerca. ¿Ves, Lucia? Sí. Si queréis saber qué pasa en este vídeo, quedaros conmigo dentro vídeo. Bueno, chicos, seguimos aquí, ¿vale? Porque estamos tramando un plan. Y porque pensamos que el payaso no se ha ido muy lejos. Seguramente que siga aquí. Así que vamos a intentar recuperarlos. Pero... ¿Pero qué? En la nota ponía que quedábamos a las 3 de la mañana. Ya, en la nota ponía que quedábamos a las 3 de la mañana en el parque, pero evidentemente no vamos a ir a las 3 de la mañana en el parque. A mí me da miedo de ir con vosotros a las 3 de la mañana en el parque. Y más bien de lo que pasó aquí cuando tradeamos con Paula, ¿te acuerdas? Por la noche que no parábamos de escuchar esos ruidos súper extraños. Y nos asustamos muchísimo, ¿verdad? Así que nada, chicos. Yo no pienso ir al parque a las 3 de la mañana. ¿A qué no? ¿Ha escuchado? ¿No habéis escuchado vosotros, chicos? Si habéis escuchado ese ruido, dale like a este vídeo. ¿Otra vez? ¿Es verdad? Pues sí que está por aquí. Mamá, la puerta está cerrada. La puerta está cerrada, sí. Sí, 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 pero no, no la cerré yo antes. Ah, shh. ¿No se ve la cruzada? ¿No se ve la cruzada? ¿Otra vez, otra vez? Chicos, yo creo que lo que yo pienso es cierto. El payaso sigue aquí, Lucía. ¡Adiós! He 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 he! ¡Gracias! 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 Esta es mi habitación, Lucía ¿Qué quieres? Míralo, míralo, míralo cómo es eso Míralo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ha tirado un popis Ha tirado un popis, Lucía ¿Por qué tira los popis? Míralo, míralo, míralo ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? ¡Otro! ¡Cógelo, corre! Está tirando todos los popis ¿Pero qué está haciendo? ¡Se ha vuelto loco! ¿Pero qué hace? No se le ve, no se le ve Míralo, míralo, míralo Un día nos quita los popis ¿Otro vez? ¿Me ha dado? Me ha chocado, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Míralo, míralo Un día nos quita los popis y otro día nos devuelve los popis No lo entiendo, ¿eh? ¡Míralo! ¿Pero por qué está tirando los popis? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se está riendo, se está riendo ¿Qué hace? ¿Qué quiere? ¿Qué? No lo entiendo, Lucía ¡Otro! ¿Pero qué hace? ¡E ¿Qué hace? ¡E Lucía, pero es que te has tirado casi todos los popis que te habías robado Es que no lo entiende, mamá ¿Pero qué es lo que quieres? Está loco ¿Dónde está? Se ha ido Ahora está ahí, está ahí todavía Se escondía en la cortina Sí, pero yo creo que ya no le quedará mucho popis más, ¿no? No sé Míralo ¡Hala! ¡Míralo! ¿Pero qué hace? Mejor para la luz ¡Ay, cuida, cuida! Mejor para la luz Anda, Lucía, Lucía, acérdela la ventana ¿Qué? Ha cerrado la ventana, míralo, 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 otra vez, otra vez Ha abierto y ha vuelto a cerrar ¿Qué hace? Ha cerrado la ventana y la cortina ¿Pensina? No, la persiana Bien justo, mamá Te faltan un montón de popis Me faltan un montón Vamos, vamos, corre, corre Corre, vamos, corre, yo Corre Espérate, espérate Lo que ha hecho está mal para él porque se ha quedado sin popis Se ha quedado sin popis, ven, 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 ven Que no te vea, ven, que no te vea Chicos, no entendemos nada El payaso nos ha devuelto todos los popis tirándonos por la ventana Pero bueno, ¿por qué hace eso, Lucía? Pero no, me falta mucho más Te falta un montón Tengo una idea ¿Qué? Cuando pase por la puerta, podemos quitar el punto Hombre, por la puerta tiene que pasar Porque ahora mismo está arriba Y si se quiere ir, tiene que pasar por la puerta, sí o sí A no ser que se quiera escapar por la ventana Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, míralo, míralo Míralo, papi No trae papi, no trae papi Ay, no lo devuelve Gracias No lo devuelve Se va, se va Adiós Se ha ido, Lucía Lucía, ¿están todos? Sí, mamá, están todos Ahora el payaso te ha devuelto los popis Pero no, Lucía, espérate un momento Yo creo que todo no parece tal como es, ¿eh? Porque el payaso no te va a devolver los popis así como así Sí, seguro que el payaso está buscando hacer algo No lo sé, pero vamos a mirarlo Venga, vale A ver si están todos de verdad, vamos a comprobarlo A ver, a ver, si está este Saca, saca A ver ¿Están todos? Sí, sí, están todos Mira, están hasta los pequeños Mira, mira, están los minis ¿Están todos, seguro? Sí, están todos Espérate, ¿seguro que no te falta ninguno? Sí, el pato Es verdad Están de telaraña, mazana, la hamburguesa ¿Se ha quedado con mi favorito? Pues yo creo que no ha sido casualidad, Lucía Yo creo que el payaso sabía que era tu favorito Por eso quiere que vayamos al parque a las tres de la mañana ¿Tú crees que el payaso quiere que vayamos al parque a las tres de la mañana para tradear tu pato? Sí, mamá A lo mejor nos ha dado todos los popis para que podamos tradearlo Es verdad Pues ¿sabes qué? ¿Qué? Vamos a prepararnos porque nos vamos al parque para conseguir tu popis, ¿vale? Venga, despídete que nos vamos Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado, denle like, suscribiros y activar la campanita Adiós, hasta el próximo video Muchos besos Mua, mua, mua Salного Respir者 Tyler Luches en el principal Tres de la fiancada Mua, mua, mua Mua, mua Mua, mua Mua, mua Mu qotho Mua, mua Muo Mua, mua